Javier Milley, el actual presidente electo de Argentina, desató una polémica al dirigir fuertes insultos hacia AMLO y al llamar chairos resentidos a sus seguidores durante una gira por México. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, envidiosos, que yo los suelo llamar el grupo de los penes cortos, porque básicamente ¿quién reclama por el pene promedio? ¡Esta es la tira y chiquita! Milley generó una tormenta de desprecio hacia el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y los seguidores de la Cuarta Transformación, a quienes tildó de manera humillante como chairos resentidos y envidiosos de pene corto. Reconocido por su estilo radical y sin reservas en sus expresiones, Milley no escatimó en atacar a la izquierda mexicana durante su visita al país, reviviendo una serie de videos que circulan en las redes sociales. El político argentino lanzó comentarios ofensivos que ahora resurgen con fuerza tras su victoria electoral en Argentina. En un tono provocador, Milley arremetió contra los seguidores de la Cuarta Transformación, utilizando términos peyorativos y denigrantes al referirse al club de los penes cortos. Declaró que quienes reclaman por el tamaño promedio del pene son aquellos que lo tienen en pequeño, provocando risas entre algunos presentes. No contento con eso, el presidente electo argentino continuó arrojando críticas hacia López Obrador, calificándolo como verdaderamente patético, lamentable y repugnante en una entrevista con una televisora argentina. Milley criticó las manifestaciones de López Obrador sobre las elecciones en Colombia, desafiando la autoridad del presidente mexicano al cuestionar quién es él para decirle a los demás cómo votar. Más allá del tema de la intervención, Milley acusó a López Obrador de formar parte del nefasto Grupo Foro de San Pablo, ahora Grupo Pueblo, señalándolo como promotor de un cambio hacia la izquierda radicalizada que, según él, empobrece a las naciones. Estos ataques verbales de Milley amenazan con afectar las relaciones diplomáticas entre Argentina y México, generando un clima de tensión internacional. ¿Cómo López Obrador responderá a estos insultos desmedidos es aún incierto? Esta historia podría cambiar el curso de las relaciones entre estos dos países latinoamericanos. ¿Crees que Milley lo hizo bien? ¿Cómo crees que afectará esto las relaciones entre México y Argentina? Te leo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!